¿Vas a bailar esa? ¡Sí! ¡Y dale que la vea! La tarde que la vio una estrella lloró Otra vez de tristeza ya se marchó Sin decir una palabra Sin corazón porque lloraba Corrió otra de ella y le pregunté ¿Qué es señorita? ¿Qué le pasa a usted? Sin corazón porque lloraba Y tú dame a tu mano Dios que estoy, Dios que estoy enamorada de ti Y si llora no sé por qué yo te vi Y te la vio otra de vos Dios que estoy, Dios que estoy enamorada de ti Y me vuelve que recibo de ti Hasta el día de la ciudad No sé qué cosas de ella siempre me fue Y esa señorita que me pasa a usted Se me pasa a ella, se me trajo más soñado No te pongo a darme a tu mano Y es que estoy, es que estoy enamorado de ti Y si lloramos fue porque yo te vi Y es que estoy, es que estoy enamorado de ti Y me duele que reciba de mí Las caricias que yo he sido para mí Y es que estoy, es que estoy enamorado de ti Y si lloramos fue porque yo te vi Y es que estoy, es que estoy enamorado de ti Y me duele que reciba de mí Las caricias que yo he sido para mí Y me duele que reciba de mí Y me duele que reciba de mí ¡Bravo!